Bueno, ¿y cuáles son los procesos o cómo es el paso a paso en una consultoría en Realteam? Pues te platico. Vamos a suponer que tú tienes una idea de inversión. El paso número uno es el contacto inicial, en donde vamos a establecer una primera comunicación contigo. Te vas a poner en contacto directamente con nosotras, ya sea a través de teléfono, correo electrónico, redes sociales, para solicitar información, comentarnos que estás interesado en invertir en una propiedad. Como el paso dos, vamos a tener una entrevista contigo, donde nos vamos a poner a platicar sobre las necesidades y objetivos que tú tengas en mente. Vamos a programar una reunión, ya sea Zoom o física, donde vamos a tener esta plática sobre tus requerimientos, el tipo de la propiedad que estás buscando, si es para invertir, si es para habitar, si es como para rentar, vacacional o largo plazo. Y pues vamos a tener también que tienes en mente de ubicación, alguna ubicación que tengas de preferencia o algún requisito específico que te gustaría tener en esta propiedad. Como tercer paso, vamos a hacer un análisis completo personal y del mercado. ¿Qué objetivo vamos a tener en este paso? El primer paso es realizar justamente este análisis detallado de tu perfil específico con respecto al mercado actual que tenemos en mente. Vamos a analizar tus necesidades específicas y las vamos a comparar con lo que hay en el mercado y las tendencias actuales. Vamos a utilizar bases de datos, conocimiento del área, planes de desarrollo urbano, por ejemplo, de las zonas, para poder identificar las mejores oportunidades disponibles. Como un cuarto paso, vamos a seleccionar ya como tal estas propiedades que vamos a determinar que son justas para lo que nos acabas de platicar, que son tus requerimientos y criterios específicos. Vamos a armar un portafolio de opciones con las mejores propiedades que se adapten a tus necesidades específicas. En estas opciones vamos a incluir información detallada sobre cada una de las propiedades, como la ubicación, el precio, si ya es una propiedad lista, si es una preventa, el potencial de retorno, los esquemas de métodos de pago, etcétera, etcétera. Vamos a visitar también estas propiedades como un siguiente paso, en donde vas a conocer, ya sea física o virtualmente, estas propiedades. Te vamos a ir diciendo el por qué hemos elegido esta propiedad específicamente para ti y vamos a poder coordinarnos y organizar las visitas de las propiedades. Punto número 6. Vamos a evaluar y seleccionar la propiedad. Vamos a ayudarte a la evaluación y a la selección de la mejor opción para ti. Después de estas visitas que ya realizamos, nos vamos a reunir contigo para discutir cuáles son los pros y los contras de cada propiedad que vimos y también vamos a elegir una mejor estrategia del cómo vamos a poder adquirir esta propiedad. Como siguiente paso, vamos a ayudarte a hacer una buena negociación para poder conseguir las mejores condiciones para ti. Vamos a asistirte para la negociación del precio, pero también los términos de contrato o de pago. Vamos a utilizar nuestra experiencia y habilidades que ya tenemos de negociación para asegurarte las condiciones más favorables. Ya como un siguiente paso, vamos a darte mucha asesoría también en el tema legal y financiero para asegurarte una transacción con los menores contratiempos posibles. Vamos a coordinar citas con abogados en caso de ser necesario, con notarios, con asociados financieros, tal vez si es necesario un crédito hipotecario y todo lo necesario para gestionar todos los aspectos legales y financieros. Nos vamos a asegurar que todos los documentos estén en orden y que el proceso se lleve a cabo de manera transparente y eficiente. Y ya como pasos finales, va a ser el cierre de la transacción, donde literalmente vamos a finalizar la compra de manera exitosa. Vamos a acompañarte durante todo el proceso de cierre, asegurándonos de que todo se realice según lo planeado. Y pues finalmente vamos a tener una celebración ya una vez que tengamos las llaves de nuestra propiedad. No para ir nuestro servicio, obviamente tenemos un servicio de postventa, donde vamos a darte un soporte continuo durante todo el proceso, una vez que ya estás utilizando tu propiedad. Vamos a ofrecer servicios de postventa, como puede ser el asesorarte también en el tema de la administración de la propiedad y mantenimiento en caso de que sea necesario, o incluso asesoría en el caso de que quieras rentarla, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Vamos a estar disponibles para cualquier consulta o necesidad que tú puedas tener en el futuro. Y pues obviamente nuestra intención es tener un seguimiento y una relación a largo plazo. De manera que vamos a tener una relación de confianza y vamos a tener un seguimiento periódico para asegurarnos de que esté satisfecho con tu inversión y, por qué no, ofrecer asesoría continua para futuras oportunidades inmobiliarias.